¡Sorprende a tu familia con unos deliciosos tacos de chicharrón! Hoy te enseñaremos a prepararlos de una manera diferente con un sabor inigualable. Utilizaremos chicharrón, masa de maíz, chile guajillo, ajo, tomate, chile serrano, cebolla y cilantro. Y para nuestra ensalada, zanahoria, cebolla, limón y habanero. Iniciamos cocinando con suficiente agua, 150 gramos de tomate y 2 chile serrano. Es importante no hervir los demás para que no amarguen. Procedemos a vaciarlo a nuestra licuadora. Le añadimos cilantro, 1 cuarto de cebolla, 2 dientes de ajo pelados, sal al gusto, media taza de agua y licuamos. Ya que tengamos la salsa, la vaciamos a una cazuela con aceite caliente para dejar freír. Y mientras, nos vamos a partir en trozos pequeños, 170 gramos de chicharrón de cerdo. Ya que esté frita nuestra salsa, le agregamos el chicharrón. Vamos mezclando y dejamos sazonar a fuego bajo. Y ya tenemos listo nuestro chicharrón en salsa verde. Y para nuestra salsa roja, asamos 6 chiles guajillo, 3 dientes de ajo y 1 cuarto de cebolla. Hidratamos nuestros chiles con suficiente agua y lo agregamos a nuestra licuadora. Junto con los ajos y la cebolla. Le añadimos el agua donde se hidrataron, sal al gusto y licuamos de 3 a 5 minutos. Y procedemos a colar nuestra salsa en una cazuela con aceite caliente. La dejamos freír y mientras cortamos en trozos pequeños, 170 gramos de chicharrón. Lo agregamos a nuestra salsa roja, mezclamos y dejamos sazonar. Y ya tenemos nuestro chicharrón en salsa roja. Para acompañar nuestros tacos, nos hacemos una ensalada. Cortamos una cebolla morada, le añadimos zanahoria rallada, 2 habaneros picados, una pizca de orégano, sal al gusto. Le exprimimos un limón, un chorrito de vinagre y mezclamos. Ya que tenemos nuestra ensalada, nos vamos a preparar nuestras tortillitas de maíz hechas a mano. Y listo, a prepararnos nuestros deliciosos taquitos de chicharrón en salsa roja y en salsa verde. Sorprende y comparte con tu familia de estos deliciosos tacos, que te sorprenderán de lo deliciosas que quedaron. Acompáñalos con un arroz rojo y nuestra ensalada que quedó deliciosa. Y coméntanos, ¿tú con qué acompañarías estos deliciosos taquitos de chicharrón? Te invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube Cocina de Rancho. Ayúdanos compartiendo nuestros videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!